¿Quién mejor que su propia autora para guiarnos por esta historia de inquisidores, herejes y brujas? Integrada en el paisaje que inspiró su herbolera, me espera la gran dama de la novela histórica vasca, Toti Martínez de Lecea. Con este paisaje al fondo pensaba que eras la auténtica Mari, la dama de Ambote, pero no, eres Toti Martínez de Lecea. ¿Qué más querría yo? ¿Cómo estás? Guapa, eterna, a lo largo de los siglos. Es que es increíble. Hemos elegido hoy, Toti, un libro tuyo este, La Herbolera, que está inspirado aquí, en las faldas de Lamboto. Es muy fácil inspirarse aquí. Y que no transcurre demasiado lejos tampoco porque luego va hasta Tavira, hasta la antigua Durango. Bueno, empieza en Arrazola, que es un pequeño pueblo que está ahí a las faldas de Lamboto. Y bueno, y Tavira era Durango, Tavira, pues era el sitio grande donde había posibilidades para una chavala de caserío, ¿no? Para aprender el oficio de partera con un médico. Había un médico en Durango, uno. ¿Y qué significó para ti este libro? ¿Qué significa hoy? Con ese libro dejé de trabajar en mi otro oficio de traductora. Sí. Ya tenía dos publicados, pero en fin, no me fiaba demasiado. Este fue el salto, entonces. Este fue el salto y dije este y con este me dedico a esto. Siempre tendré tiempo de volver a traducir, pero bueno, y no he vuelto. Está inspirado en una época, hace 500 años, una época de supersticiones, de persecuciones. Total. Empieza la caza de brujas, a unas mujeres y hombres también, lo que pasa es que en menor medida, totalmente absurdo. Se reúnen las brujas e invocan al diablo y luego le besan el trasero, fornican entre ellos, comen, bailan y vuelven a orgear. En un lugar como este, tan apacible y tan tranquilo, ¿tú crees que eso era posible? La villa de Tavira de Durango tenía el privilegio de estar situada en medio de un valle extenso donde se fundían varios caminos importantes. La gran actividad de sus pañeros y fraguas era una fuente de riqueza y prosperidad que había traído a la villa a muchos caseros de los alrededores. Siguiendo los pasos de la arbolera nos desplazamos hasta Durango. Aún hoy en día, en sus calles, se ve algo de la medieval Tavira. No deja de llamarme la atención el hecho de que en la Edad Media, este, siendo uno de los lugares más desarrollados, más prósperos, fuera uno de los sitios precisamente donde más ejecuciones se produjeron, donde más miedo había. Pues porque era, primero, era el lugar de paso. Por aquí pasaba el camino de Francia y también el camino hacia el mar. Así que había montones de gentes de diversas procedencias que venían, pasaban y hablaban. Por otro lado, hubo una crisis importante económica y hay que tener en cuenta que aquí los que mandaban eran los jaunchos. Los jaunchos, los parientes mayores, eran los que controlaban la tierra y tenían sus problemas con sus vasallos, que eran sus parientes menores, porque aquí eran todos parientes. Y luego está también el hecho de que las mujeres tienen una vida muy difícil, porque para una mujer en el siglo XV, XVI, solo hay la salida del matrimonio, la salida de la iglesia o la prostitución. Y luego, por otro lado, están las mujeres mayores, que son las más acusadas, que son mujeres que se les echa de su caserío. El caserío no es propiedad de los que viven en ello, es propiedad del jauncho, del pariente mayor. Y si tú te has quedado viuda y no tienes hijos, pues te echamos y ponemos ahí una familia de gente joven que pueda arar los campos, que pueda trabajar para el Señor y pueda ir a la guerra al Señor. Esas mujeres vienen aquí, a Tavira, a Tavira, y se gana la vida como pueden. Las que pueden servir, sirven, y las que no puede, ¿qué hacen? Mendigan o curan. La arbolera no es una persona, todas las mujeres de caseríos tenían sus hierbas, así que de alguna forma también así se ganaban la vida. Y eso creaba un ambiente de personas extrañas, de mujeres con poderes que en realidad no los tenían. ¿Significa esto que la Iglesia pudo usar la Inquisición también como un método para evitar la emancipación de las mujeres que podían llegar a tener medios por sí mismas? Yo más creo que el poder político utilizó a la Inquisición y a la Iglesia, sí. O sea, que no fue solo la Inquisición, no fue solo la Iglesia. Pues no, de hecho en el País Vasco, en todo lo que es Euskal Herria, incluido Navarra, los principales inquisidores no, eran curas, eran jueces, eran jueces, eran jueces. Terrible, ¿eh? ¿Ah sí? Ah sí, eran civiles. Los dos frailes franciscanos habían llegado algunos años antes a Durango. Según el informe, pertenecían a una secta herética, condenada por Roma en diversas ocasiones. La mayoría de sus seguidores eran campesinos, pequeños, artesanos y mujeres. Muchas mujeres. Tengo entendido que aquí se cebaron especialmente por culpa de dos frailes que se implantaron aquí con una visión un poco más aperturista de lo que tenía la Iglesia. Al morir San Francisco de Asís, sus discípulos, sus frailes franciscanos, se separaron en dos familias. Los conventuales, que querían convento, que querían tener una casa, y los espirituales, que seguían por el camino como había ido Jesús y como había ido San Francisco. Roma, el Vaticano, apoyó a los conventuales y a los otros y los declaró herejes. Parece ser que uno de ellos, fray Alonso, tenía aquí una casa. Aparece en Durango con otro fraile que se llama Guillén. Y estos organizan una especie de secta, de grupo, en las que, por supuesto, predican en contra de Roma. Punto. También predican a favor de la libertad del ser humano. Bueno, hay malas lenguas que dicen que también decían compartir mujeres. Teniendo en cuenta que si dicen que hubo 500 acólitos y que el 90% eran mujeres... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver, ¿a cuántas les tocaba cada uno? No daba para tanto. No, no daba. Y luego, además, aquí, en Tavira, no había un lugar suficientemente grande para meter a esas 500 personas que, según sus acusadores, habían abandonado a sus padres y a sus madres, a los ancianos y enfermos, a sus hijos recién nacidos. Todo mentira. ¿Y por qué tanta diferencia entre ejecutadas mujeres, muchas más, y hombres? Michoquinia total. El acusar a la mujer de ser la culpable de todos los males. Toti me guía hasta otro de los escenarios principales de su novela, La Basílica de Santa María de Uribarri, lugar de referencia de uno de los villanos que hostigan a su herbolera, el párroco Don Tomás de Arandia. Menos mal que Iñaki, el párroco actual, no tiene nada que ver con el de la ficción. Iñaki, ¿cómo estás? Eguno, ¿no? Eguno, Anselán. Ondo, Tassu. Va, ondo, ondo. Iñaki, ¿tú has leído el libro de Toti? Por supuesto, cómo no. ¿Y qué es que? ¿Qué te ha parecido? Hombre, pues muy interesante, muy bonito. Además, me tocas mucho el corazón, porque yo soy de Durango, mi madre de Achondo, o sea, fíjate. ¿De Achondo? Sí, mi madre es de Marzanas. Entonces, pues es muy bonito. A pesar de que la iglesia no sale muy bien parada, ¿no? Bueno, los errores que ha cometido la iglesia en la historia creo que no se pueden esconder, ¿no? Están ahí. Hay que aceptarlos. No deben esconderse. No, no, ni no. Hay que aprender a ser humilde también con los errores. Además, hay un personaje en el libro que podría ser perfectamente tu homólogo, Don Tomás de Arandia. No, él no. Conociéndole, no. 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 A ser cura. Bueno, en Durango, ya sabes, en el siglo XVI, el obispo de Calahorra vino a hacer visita pastoral y cuando se marchó ya, pues mandó una carta, pues dando recomendaciones a los curas de Durango en el siglo XVI y daba tres consejos. El primero era no llevar espada en el cinto a los curas. Que la llevaban. Que la llevaban. La segunda, no vestir de amarillo. Que iban. Que iban amarillos, pues doraos. Y la tercera era no tener más de tres hijos. Hasta ahí podemos leer. Y al inquisidor de Lancre, una de las cosas que le llamó mucho la atención con el tema de los curas vascos es que encima jugaban a pelota. Ah, claro. En el frontón. O sea, pero bueno, qué desvergüenza. Te voy a decir más. En este pórtico, la tradición aquí en Durango es muy típica la socamuturra. Sí. Es muy duranguesa. Pues la tradición de Durango era que los durangueses corrían por las calles y cuando llegaban al pórtico, los curas tenían el privilegio que salían de la puerta de la iglesia y hacían sus capeas aquí en el pórtico. O sea, era el momento capea de los curas que tenían, pero vamos, orgullosísimos de ese momento. ¿Y cuáles son las características del pórtico? Hombre, este pórtico, además de ser el más grande de Europa, que tenemos que presumir un poco a los durangueses, pues es un pórtico impresionante, todo de madera, una cubierta de madera, sin columnas, con unas vigas impresionantes y vamos, es que no hay más que verlo. Es un poquito el corazón del pueblo, no sé, es como la macho, ¿no? Porque nos ha cobijado a todos, ha servido para todo. Esto fue un cementerio, antes de ser pórtico, pues ha servido el mercado, ha servido el origen de la soca, que tú conoces muy bien. Hombre, sí, aquí estaba la soca. Sí, sí, sí. Había dos mesas de discos y cuatro de libros y nosotros estábamos con el cocubilcho haciendo títeres ahí. Fíjate. ¿Y este pórtico fue el que cayó cuando la guerra? Sí, este pórtico y por desgracia también la iglesia en el 1937 fuimos bombardeados. Y había mercado ese día. Había mercado y la iglesia estaba llena. Y el cura murió. Y el cura murió. Hubo muchas víctimas porque los de la legión Cóndor aprovecharon la mañana, a las ocho y media de la mañana, y bombardearon justo la hora de misa tanto los jesuitas, las agustinas. Las agustinas, que también. Y Santa María, tanto la iglesia que estaba celebrando misa, como el pórtico que estaban celebrando mercado. La iglesia está considerada monumento nacional. Nos guía por ella Iñaki, el párroco. Presidiendo el altar, su majestuoso retablo de estilo romanista. En el centro, la imagen de Andramari de Uribarri, la patrona de Durango. Aquí se veneraba a Mari, a la Mari de Lamboto, pero a partir del 15 se empieza a venerar a Andramari. ¿Hay sitio para las dos Maris? En tiempos antiguos, los vascos, bueno, y aquí en Durango, se veneraba a una diosa madre, a Mari, a Marida, la que es madre. Luego se pasa esa veneración hacia otra diosa, que es María. Pero ¿qué tienen en común las dos? Que son madres, que son madres. Esa es la veneración. Por lo tanto, no cuesta mucho a la gente, no les cuesta pasar de una a otra, porque en realidad se están adorando lo mismo. La creación, el amor, la familia, la maternidad. La ternura. La ternura. Y aquí en Durango, en esta basílica, pues por desgracia o por gracia, hubo una estatua donde se escondieron los documentos del famoso triste juicio de los herejes de Durango, que ahora está ahí atrás, con una especie de composición con la Cruz de Cruciaga. Es la estatua de San Pedro de Verona, que es un fraile dominico que en su base se escondían, escondieron, se guardaban los documentos del juicio de los herejes de Durango. Todas las actas y todos los informes. Pero ¿qué pasó? Cuando llegaron los franceses, algún cura de la zona, claro, descubrió que los fratichelis y todos estos, pues hablaban de fraternidad, de igualdad, de libertad, de comunidad de bienes. Entonces, claro, pensando en el miedo que podían tener los franceses o las consecuencias que podían tener, los destruyó. Los quemó. Los quemó. Y nos hemos quedado sin una documentación maravillosa que estaba justo a los pies de esta escultura. Y el padre Iñaki de Durango, siglo XXI, ¿cómo se vería aquí, en esta misma iglesia, en la época de los herejes de Durango y de la caza de las brujas llamadas las Durangas? Uf, uf. Hombre, en aquella época no sería consciente de esta época, por lo tanto es fácil, pero no, mal, mal. Yo el Iñaki de ahora ahí no encajaría nada. Para nada. Para nada, hombre. En aquella época la fe se daba, por supuesto, igual que la obediencia a los poderes, tanto civiles como religiosos. Hoy en día no. O sea, hoy en día los cristianos somos un poquito más de compromiso. Entendemos que no es algo que te han heredado, no es la medallita al Carmen que llevas. Allí había una cruz de piedra labrada en la que estaba representada una antigua historia, tan antigua como el mundo, la de Adán y Eva. ¿Por qué la serpiente tiene cabeza de mujer? Porque la mujer es el origen de todos los males del hombre. La cruz de Curuziaga tiene una importante carga simbólica en la novela de Toti. Natalia, la guía del Museo Curuzesantu, nos describe esta obra singular. Estamos, Natalia, ante la cruz de Curuziaga. ¿Qué representa esta cruz? Es un mensaje que nos lleva desde el pecado original, pasando por las lecturas de las escrituras de los apóstoles y finalmente culmina en la resurrección y el perdón al hombre y a la mujer. Es como el YouTube de ese momento. Utilizaban la escultura en monasterios, en iglesias, en esculturas exentas. Para adoctrinar. Para adoctrinar. Hay una serpiente enroscada. ¿Por qué? Forma parte del Antiguo Testamento. Es una serpiente que representa la tentación. Con una cara de mujer va dividiéndose luego en diferentes escenas. En esta primera escena vemos a Eva, desnuda, libre de pecado todavía, y porta en su mano el fruto que es el que va a ofrecer a Adán en otra escena posterior. En esta otra escena vemos cómo ambos cubren sus partes íntimas porque ya han pecado. Se ve el gesto de Adán tapándose la nuez. Según la tradición, el hombre tiene nuez por el pecado original y vemos a Eva como está cubriendo sus partes más íntimas. Y vemos otra tercera mano en el hombro de Eva que viene a representar la mano del castigo de Dios. En la siguiente escena, que estaría en este otro lado, vemos la expulsión de Eva del paraíso. Muestra un gesto de arrepentimiento y de vergüenza, está totalmente corbada y el arcángel San Miguel le está expulsando del paraíso. La serpiente con cabeza de mujer expulsada del paraíso. Desde luego la imagen para la mujer no parece muy positiva, ¿no? No, desde luego que no. Claro, tenemos que tener en cuenta la fecha en la que se levanta esta cruz. Está datada a principios del siglo XVI. En esa época, las mujeres tenían un papel muy secundario. La mujer está representada aquí como pecadora. La serpiente... Más que como pecadora, como la causa del pecado. Como la causa del pecado, eso es, sí. La tentación, ¿no? La tentación. Y en las representaciones femeninas hay melenas, el pelo largo siempre. En nuestra tierra, aquí, las mujeres solteras, las vírgenes, las vírgenes, llevaban el pelo rapado. Completamente rapado como los frailes. Solamente unos bucles y los pendientes. Y así se sabía que era una virgen. De hecho, la palabra moza en castellano viene de la palabra motza en euskera. Motza. Y existen escritos que dicen, era motza en cabello. Es decir, él tenía el pelo corto, era virgen. Una vez que perdías la virginidad, te quedabas embarazada o que eras prostituta o que te casabas. Entonces, te dejabas el pelo largo y te ponías las tocas. Las tocas, se ponían las tocas para tapar el pelo largo. El cinturón de castidad se usaba para garantizar la fidelidad de las esposas durante las ausencias de sus maridos o para preservar la virginidad de las hijas. Un artefacto así no podía usarse durante mucho tiempo, ya que provocaba laceraciones e infecciones que acababan con la muerte de la mujer. Tan destructivas como las torturas físicas son las psicológicas. Algunos condenados por la Inquisición española estaban obligados a llevar un sanbenito. En el Manuel de la Inquisición hay un término que ha pervivido hasta hoy, el del sanbenito. El sanbenito era una especie de delantal que se ponía por delante y por detrás con unas llamas y un capirote. Entonces, al que no le iban a quemar no había llamas en el sanbenito, pero salía para vergüenza. Y a los que quemaban llevaban las llamas, luego les quitaban para quemarlos. Y los sanbenitos los colgaban en las iglesias de cada localidad para vergüenza de ellos y vergüenza de sus familiares. Y ahí estaban hasta que alguien los quitaba o se caían de viejos o lo que fuere. Pero no solamente para los acusados de brujería, también para todos. A los judíos conversos acusados de judaizantes, los luteranos, protestantes, homosexuales. Digamos, a todo el que quemaban o a todo el que juiciaban le ponían el sanbenito. ¿Y el sanbenito marcaba de por vida a toda la familia, a todo el entorno? Sí, sí, sí. Sí, durante el tiempo que duraba. Luego había una guerra, desaparecía. Luego había ladrones que entraban, bueno, ladrones de la familia, que robaban el sanbenito para quitarlo y para que desapareciera. Pero sí, sí, claro que marcaba. Y luego se decía, tu abuelo, sanbenito de tu abuelo. Era un problema muy gordo, porque además pasa el tiempo y la gente se olvida exactamente de por qué. Uy, ya no ponen delantales, pero los sanbenitos se siguen poniendo. Seguimos, seguimos poniendo sanbenitos, exactamente. La ejecución se había llevado a cabo al día siguiente del juicio. Un domingo a las 12 del mediodía, después de misa mayor, siendo observadores privilegiados aquellos cuyas ventanas daban a la plaza de Santa María. Estamos en la plaza en la que se cometieron aquellas ejecuciones en el siglo XV. Sí, bueno, comienzos del siglo XVI, en el 1500-1507. No se sabe exactamente, pues se quemaron los archivos, pero se supone que era delante de la iglesia. Y delante de la iglesia, pues esto, no existía el pórtico, por lo tanto, probablemente aquí fue ese. ¿Y cuántas personas fueron ejecutadas? En esa fecha, concretamente, fueron 11 mujeres, un hombre y 7 cadáveres de mujeres que sacaron del enterramiento para quemarlos. ¿Y niños? No, aquí no. Que se sepa, no. En otros lugares sí, pero aquí no. La caza de brujas en Euskal Herria fue terrible, ¿no? Aquí, a quien confesaba ser brujo o bruja, pues no la ejecutaban. He calculado que unas mil personas fueron ejecutadas en un siglo, mil personas que se negaron a aceptar hasta el final que eran lo que no eran. O sea, que para mí, incluso más grave, ¿no? Es que no soy bruja. Aguantaron hasta el final. Claro, porque esto de la brujería es un invento. Es un invento. Es un invento de los poderes fácticos, o como se les llame, poderes políticos y religiosos del tiempo, de la época. Un invento.